bueno señores vayan agarrándose porque las informaciones del día de hoy vienen picante señores los pleitos en el senado no se detienen los senadores se están comiendo entre ellos ay 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 pero antes de ponerles ese videito donde se puede observar a esos senadores diciéndose de todos señores absolutamente de todo primero le vamos a poner un vídeo que ha publicado ya dirá malte acerca de unos vegetales los cuales se están perdiendo y supuestamente dice ella que todo es culpa del presidente de la república luisa binadel así que antes de iniciar suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo ahora sí vamos con las informaciones cuatro años más como bien a ver cómo está votando y como cuatro viajes lechuga para la basura señores compártame este vídeo y acuerde recuerda en la casilla 30 ahí vamos a estar nosotros vamos a acabar con este sistema mire señor presidente luisa binader su gobierno es un gobierno inoperante su gobierno es un gobierno que no tiene administración su gobierno es un gobierno que no le importan las masas con todo ese brócoli con toda esa lechuga que se está perdiendo ahí tenemos los hospitales llenos de personas enfermas tenemos las escuelas donde a los niños se le está dando un juguito con un picochito podrido porque no podemos a los niños darle vegetal y darle verdura no estamos porque no somos capaces de administrar correctamente la economía de un país todos esos excedentes que andan aquí los agricultores que la tienen que votar porque tienen un excedente pero no hay ingreso en la sociedad para la demanda y por eso termina así eso es responsabilidad del estado generar políticas públicas correcta y el estado con tanta hambre que hay en la república dominicana no es para estar votando todos esos alimentos es porque realmente no les importa a la gente es porque realmente como ellos están allá arriba ellos tienen sus tres papas seguras con nuestro dinero con nuestro esfuerzo con nuestro sudor una pregunta esos agricultores cuál es el plan que tienen dónde está el banco agrícola dónde están los técnicos de agricultura que deben asesorar esta persona porque se sabe oye mira tú pusiste la cosecha te van a salir a tanto para que no lo pierda o el estado lo compra y el estado agarra y lo pone en los hospitales públicos y lo pone en las escuelas como parte del menú integral para que ese agricultor no pierda su producto porque dinero tenemos de más lo que no tenemos es cerebro para administrar digo es que imagínate luisa binader en su vida administrado nada leonel fernández y su vida nunca ha tenido en una paletera para no decir que no sabemos de dónde salen sus recursos y abel martínez dígame usted no hay nada no hay cerebro hay capacidad administrativa por eso en este 2024 recuerde el psc allá nos vemos para que acabemos con toda esta perafernalia vamos a eliminar este sistema político parasitario digo si usted quiere un mejor país ahora usted tiene otra cosa y esa cosa somos nosotros allá nos vemos tiene la palabra el senador la autista rojas bueno lo siento es que presidente buenas tardes colegas senadores y senadores lo siento es que parece ser que yo vivo en otro país o que la provincia de monte cristi es la más malagradecida del mundo con todos esos logros de sus representantes con todos esos éxitos y él en la banca él con los días contados entonces entonces o el líder y presidente de ese partido no respeta las voluntades de los pueblos o también es malagradecido como la provincia de monte cristo mire le voy a decir algo han querido tomar el tema de la capitalización de las empresas públicas yo soy testigo de excepción yo fui para la época el único senador del gobierno y la vocería la vocería de ese tema siempre la tuvo una persona a la cual respeto admiro y que bueno que ha recuperado su salud doña milagro tipo Vicente Sánchez Varela Ramón Alburquerque y otros que ya no están en este mundo esa ley los abanderados eran ellos la ley de reforma a la empresa pública la ley de capitalización de la empresa pública han querido traer esto por los moños como trajeron por los moños o informaron mal al presidente de la república con el tema del contrato de Aero Don el contrato más dañido que ha tenido la república dominicana pero que sin embargo siete años antes de poner de concluir los renovan ponen al presidente a hablar de que no se logró nada y le traen a los senadores a este grupo de estúpidos y estúpidas que hay aquí le traen un contrato donde le dicen por cuánto en el 7 por cuánto en el 8 por cuánto en el 10 por cuánto en el 11 que este contrato que se firmó por primera vez en el 99 con la mayoría senatorial del OIPRM fue modificado y llevado a 20 años en el 2001 por esa mayoría el mismo 2001 se hace una segunda adenda y se lleva cinco años más y en el 2004 en abril echándose la paloma le meten los 30 años pero que aquí aquí en este contrato que le mandan a este grupo de estúpidos que está aquí y estúpida de ignorantes ustedes los senadores borregos le mandan a decir a ustedes aquí le mandan a ustedes a decir aquí yo estoy hablando yo estoy hablando mucho cuidado le mandan a decir aquí así es así es así es estos son mis 10 minutos así es déme el foco doña señora déme el foco doña honorable y respetuosa es usted usted permanentemente que me está interrumpiendo que me está interrumpiendo yo estoy en el orden presidente continúe yo estoy en el orden yo quiero que me digan que me digan en qué contrato y en qué año se estableció que se suspendiera la construcción de Arroyo Barril y que por conveniencia República Dominicana se hiciera se hiciera el aeropuerto del Catey y cuándo se hizo que me digan por qué y cuándo y con qué adenda se concluye el aeropuerto el aeropuerto Joaquín Balaguer con qué instrumento y quién mandó a que eso se produjera y así hay decenas de cosas que la vamos a ver hoy la vamos a ver hoy pero además senador usted anda detrás de Leonel pero por qué usted no va detrás de funcionarios que menos de 15 días han sido cuestionados han sido cuestionados con documentos cometiendo actos que las eran la vida y el quehacer presupuestario de la República Dominicana solamente aquí en este en este país se permite un funcionario que se va cuestionado que se va cuestionado y se presenta como el salvavidas el que contrató canales de cable de cable por decenas de millones de pesos por cientos de millones de pesos canales que no lo ven ni los dueños para darle la clase a los estudiantes de la República Dominicana y habla y defiende y se coloca y se coloca entre ellas sí señor irresponsable irresponsable senador yo no voy a tolerarle que en nombre del gobierno aquí se esté cuestionando obras de gobierno y vamos a discutirlo cuando ustedes quieran y como ustedes quieran no quieren exceso no hagan exceso no cometan exceso no abusen de la paciencia de los demás muchas gracias senador muchas gracias honorable presidente don Ricardo de los Santos con el permiso del líder de la segunda mayoría y decano del Congreso Nacional Dionis Alfonso Sánchez Carrasco y los saludos especiales al vocero del PRM del PLD y no veo a los otros presidente mire el año tiene 12 meses pero hay un mes que el pueblo dominicano espera no solamente por lo que significa cristianamente para el pueblo dominicano sino también porque ocurren algunas acciones establecidas en la ley creada desde 1959 que tiene varios nombres le llaman el doble sueldo o la regalía pascual sin embargo presidente en múltiples instituciones centralizadas del Estado y de los otros dos poderes o del Estado que lo comprende a todos se le otorga el salario 14 a los empleados del sector centralizado del sector público de la República Dominicana pero eso no es una obligación simplemente son resoluciones internas que tienen uno que otro ministerio y una que otra instituciones como la Procuraduría la Junta Central Electoral el Tribunal Constitucional y otros órganos extrapoderes sin embargo hay otros empleados y empleadas del sector centralizado público que solamente se le otorga el salario que establece aquella ley creada en el año 1959 que es la regalía pascual o doble sueldo por lo tanto presidente como ya se ha hecho una costumbre más del 70% de las instituciones del Estado centralizada que se le otorga el salario 14 hoy estoy sometiendo la ley un proyecto de ley que establece el pago anual de un incentivo para los servidores públicos del Estado dominicano que llanamente entendible se llamaría el sueldo 14 y así lograríamos que no solamente se quede por una resolución porque hay instituciones del Estado ministerio que yo sé que en el año 2019 hacia atrás otorgaron ese salario 14 o incentivo sin embargo este año decidieron no otorgarlo porque no están obligados para eso entonces hoy le estoy sometiendo ante este Senado de la República de Hombres y Mujeres comprometido con las causas sociales formalizar a través de una ley ese incentivo o salario o sueldo 14 que se le entregue antes del 20 de diciembre todos los años a los empleados del sector centralizado público que lo establezco en el artículo 3 que dice establecimiento del incentivo anual se establece un incentivo anual en favor de los servidores públicos de la administración pública central el Poder Legislativo el Poder Judicial la Procuraduría General de la República el Tribunal Constitucional el Tribunal Superior Electoral la Cámara de Cuentas el Defensor del Pueblo y la Junta Central Electoral equivalente al último salario ordinario de vengado en el año por el trabajador de sector público hacemos esta propuesta de iniciativa de ley que es la número 02 654 el cual pedimos tomar en consideración y ser enviada a la comisión correspondiente para que se normalice a través de la ley que no sea solamente el 60% del sector público centralizado que otorgue ese incentivo 14 o salario 14 sino que sean todas las instituciones públicas del Estado que están aquí establecidas en esta ley al margen de eso presidente las instituciones no centralizadas como aduana las superintendencias y otras pueden continuar con los incentivos adicionales que le tienen a sus empleados por eso presidente pido tomar en consideración la iniciativa 02 654 incluidos los incentivos adicionales que el propio Senado de la República le haya creado a sus empleados muchas gracias honorable presidente gracias a usted senador la iniciativa 02 654 queda remitida a la comisión de presupuesto tiene la palabra el senador Ramón Pimentel buenas tardes presidente senadores y senadoras al equipo técnico al país a la prensa y el mundo bueno feliz navidad para los colaboradores senadores y senadoras para la 32 provincia en especial a mi querida provincia de Montecristi acordamos no hablar pero yo siempre digo que lo que se dice aquí se ve Montecristi en el país y en el mundo en el año 1990 lo mismo que acordaron que el profesor Juan Bos no llegara al poder eso mismo hicieron en el año 1994 con José Francisco Peña Gómez pero sectores de República Dominicana en el año 1996 llegaron tan comprometido que el 18 de agosto del año 1996 a dos días de llegar al poder ya existían grandes negociaciones en la transición pero el excelentísimo señor presidente de turno que volvió y ganó en el 2004 en el 2006 ese intelectual el expresidente doctor Leonel Fernández Rey le pidió excusa al país porque el país no había adquirido los beneficios que el mismo había diseñado con esas grandes negociaciones pero se le olvida al vocero del partido de la liberación dominicana que la barrigor era un 3 para República Dominicana en 97 y esos tampoco son dominicanos y ese acuerdo lo realizó Luis Rodolfo Abinader y Corona en beneficio de República Dominicana oh pero y el peaje ese subterráneo como yo le he puesto el peaje es sombra el peaje es secreto quien fue que los renegoció de nuevo fue el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona que hace negocio no para el partido el revolucionario moderno que hace negocio en beneficio de República Dominicana y ahora con Aerodón bueno parece que algunas provincias no son como la provincia de Montecristo y ahí si voy a entrar en que tenemos un presidente serio honesto y que se preocupa y que senadores de la oposición en la semana pasada expresaron públicamente su alegría porque ya estamos allá en Cabo Rojo en Pedernales y lo que venimos desde Montecristi observamos que la autopista Duarte está intervenida desde el 9 hasta Restauración y lo que entran a Santiago sabemos que tenemos una autopista de 6 vías cuando yo pongo el aparatico me ponía 4 horas y 55 minutos ahora es 4 horas y 15 minutos pero si hablamos de Montecristi solamente esa maravillosa obra de Mangá a Coppel de Manzanillo 1.800 millones de pesos y ya podemos ir desde Esperanza a Montecristi y son pocos los kilómetros que faltan por construir pero recibimos el hospital de Villavasque en Fulgones y hoy estamos invirtiendo 2.475 millones de pesos en ese hospital de Villavasque pero el hospital de Guayubín lo recibimos abandonado y estamos invirtiendo más de 100 millones de pesos pero el hospital de Castañuela abandonado y está totalmente en reconstrucción pero si hablamos de lo que es la autopista Manuel Aurelio Tavares Justo desde Montecristi hasta Dajabón terminada terminada la autopista ya de Martín García a Santiago Rodríguez terminada la avenida principal 30 de mayo de Castañuela terminada la avenida libertad de Villavasque terminada y estamos en una obra de infraestructura arquitectónica que desde la encenada hasta Villa Elisa y esa obra de infraestructura no solamente para mantener el tránsito vehicular es para mejorar la calidad de vida porque el estudiante llega más rápido a las universidades y a los centros educativos es para mejorar la salud porque antes desde Martín García Guayubincito Mangá tenían que coger una hora para llegar a Mau y ahora cogen 15 o 20 minutos para llegar a Santiago Rodríguez Luminarias Centro Educativo el sábado estábamos en el municipio de Monción y decía Rafael Santo que encontró en Infote 7, 8 institutos y a la fecha tenemos 38 y a principio del primer trimestre del 2024 vamos a completar 43 porque es que los chelitos rinden como dice el excelentísimo señor presidente oh pero el partido del pasado cree que un solo un solo funcionario un solo funcionario defalcó instituciones por miles de millones de pesos y le decía a mi querido Iván Lorenzo excelente legislador excelente opositor que se va a pasar los cuatro años con Luis con Luis y ellos bajando y Luis huyendo incluso se puede decir públicamente ya que para las elecciones del 2024 el partido de Iván está descartado no pasa de un 13 y un 15 él pudiera mejorar la oposición y esos ataques finalmente presidente cuando usted llega a Manzanillo y observa la inversión pública privada que usted vea ahí 200 motores y 50 vehículos y más de 500 nuevos empleados y usted ve un Manzanillo con una prosperidad extraordinaria con gente pensando en el desarrollo gente pensando en nuevas empresas con micro empresarios con ciudadanos que tenían las esperanzas ya enterradas y que Luis le ha abierto la ventana de construir un mejor futuro y mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres no solamente de Manzanillo sino de la provincia de Montecristi y el país está muy equivocado el vocero del partido de la liberación dominicana es muy diferente este gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona que en tres años y ocho meses bajo crisis vamos a cumplir una meta de nueve millones seiscientos nueve mil turistas que tienen la fe y la confianza en República Dominicana feliz navidad y que el año dos mil veinticuatro continúe el cambio con Luis Rodolfo Abinader Corona dirigiendo los destinos de República Dominicana muchas gracias gracias a usted senador